bienvenidos a cuidemos el planeta punto o rg hoy vamos a hablarte del gato burmés el gato burmés es una raza doméstica amorosa amigable y un perfecto compañero para los más pequeños del hogar es súper adaptable y encontrará su lugar en cualquier hogar siempre y cuando reciba toda la atención que necesita son compactos pero pesados a menudo descritos como ladrillos envueltos en seda sin embargo eso no les impide ser atractivos y acrobáticos su pelaje es corto fino y sedoso otorgándole una apariencia elegante cuando no está entretenido mostrando sus habilidades atléticas para saltar a los lugares más altos de la casa o la habitación se está acurrucado en una manta o entablando una conversación con una voz que se describe como áspera retumbante y suave origen del gato burmés la raza considerada como el fundador del gato burmés fue un pequeño gatito marrón llamado wong mau que fue llevado de birmania a eeuu en 1930 una investigación sobre la composición genética del wong mau demostró que era una híbrida de siamés y una nueva raza con recubrimiento oscuro que fue nombrada burmés debido al lugar de procedencia a través de la cría selectiva fue posible aislar la nueva raza con recubrimiento oscuro y esto se convirtió en el burmés que conocemos hoy el gato burmés fue reconocido por primera vez por los organismos de registro de gatos estadounidenses y luego por el consejo de gobierno del gato de gran bretaña se emprendió un plan de reproducción selectiva y a medida que se reconocía y se conocía la composición genética del gato burmés se hizo posible un espectro completo de colores lo que llevó a los 10 colores que conseguimos hoy de nuestro amigo peludo características físicas del gato burmés es una raza de tamaño mediano musculoso en desarrollo y presentando una apariencia compacta y redonda desde la espalda hasta la cola posee una cabeza sin planos ya sea visto desde la parte frontal o lateral la cara está llena con la amplitud considerable entre los ojos y se funde suavemente en un hocico corto amplio y bien desarrollado carga las orejas de tamaño medio bien separadas anchas en la base y redondeadas en la punta inclinándose ligeramente hacia adelante mientras que sus ojos muy alejados entre sí se encuentran con una abertura redonda su capa es fina brillante de textura satinada corta y cercana a su piel los colores pueden variar pero los más comunes que encontramos son el champán azul y platino temperamento del gato burmés el gato burmés es una de las razas de gato más cariñosa que existe aman a su gente y amarán a sus dueños sobre todas las cosas ellos prosperan de la compañía de toda la familia e incluso con otros gatos como los short hair es posible que el gato burmés siga a su dueño a la habitación y querrá hacerte compañía mientras estés trabajando para descansar sobre tu regazo es inteligente les encanta ser desafiado y lo mejor es mantenerlos ocupados con juguetes de rompecabezas aman los juguetes de plumas y cualquier cosa que los haga pensar o moverse y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy no olvides suscribirte al canal darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros vídeos además puedes compartir y dejar tus comentarios nos vemos en una próxima oportunidad